Estamos claros de lo que está pasando La relación poco a poco terminando Te estoy hablando y tú me sigues ignorando Y yo sigo pensando Si lo nuestro llegó a su final Esto no puede pasar Porque tú eres muy diferente Tú lo sabes No dejes que lo nuestro, mami, se acabe Tú ya conoces mi expediente La duda no te cabe Eres la única y muy bien lo sabes Porque eres la uni, uni Tú eres mi reina, reina Démonos otra oportunidad La verdad un día se nos da Porque tú eres muy diferente Tú lo sabes No dejes que lo nuestro, mami, se acabe Tú ya conoces mi expediente La duda no te cabe Eres la única y muy bien lo sabes Porque eres la uni, uni Tú eres mi reina, reina Démonos otra oportunidad La verdad un día se nos da Una pelea y se descuadra No me hablas Se vuelve tóxico y eso no se para Al fondo tú me quieres Dale, no te hagas Que se te nota esto cuando estás enojada Dale, mami Que yo no ando en gente Estoy en busca de lo mío y tú estás consciente A los negativos no les demos mente Que cuando corones nos vamos pa' Miami Disfrutamos el momento Y viéndote, mami, haciéndolo lento Porque tú eres muy diferente Tú lo sabes No dejes que lo nuestro, mami, se acabe Tú ya conoces mi expediente La duda no te cabe Eres la única y muy bien lo sabes Porque eres la uni, uni Tú eres mi reina, reina Démonos otra oportunidad La verdad un día se nos da Porque tú eres muy diferente Tú lo sabes No dejes que lo nuestro, mami, se acabe Tú ya conoces mi expediente La duda no te cabe Eres la única y muy bien lo sabes Porque eres la uni, uni Tú eres mi reina, reina Démonos otra oportunidad La verdad un día se nos da Estamos claro de lo que está pasando La relación poco a poco terminando Realidad tiene unas cuantas Dic cartas son las que se qu Senate Ya no las deje Seguridad tiene un día Bueno, justamente Decurado